Jóvenes de la Unión Peruana del Sur, yo escuché con mucha alegría que ese sábado ustedes están reunidos, entrenando, orando, buscando motivación, arreglando los detalles, apuntando para Misión Caleb. La Unión Peruana del Sur despertó con Misión Caleb y los sueños de llevar miles de jóvenes, más de 3.000 jóvenes, tener muchos puntos de predicación, llevar más de 3.000 personas al bautismo, estos sueños golpean, tocan nuestro corazón. Estoy muy contento con las cosas que estoy escuchando, pero quiero saber que tú estás participando ahí en tu iglesia, organizando tu equipo, llamando a los jóvenes que no están participando, poniendo entusiasmo en el corazón, tomando tiempo para orar y consagrar la vida al Señor, porque el Caleb de este año que tú vas a participar, va a marcar tu vida. Es la gran revolución de los jóvenes en Sudamérica. ¿Y por qué no revolucionar en tu iglesia, en el lugar para donde vas con el proyecto Misión Caleb? Yo quiero mirar con atención los resultados de Caleb en tu vida y el crecimiento de la iglesia también. El 26 de febrero, ponga esa fecha en tu corazón, el 26 de febrero vamos cosechar todas las bendiciones que el Señor nos va a dar. Y yo quiero ver la alegría en tu rostro, porque no hay otra alegría mejor que ver personas que encontramos por ahí en la vida, sufriendo, ahora entregando el corazón al Señor. Esa es una alegría muy especial y el Señor quiere dar a ti esa alegría. Por eso, Caleb de la Unión Peruana del Sur, participa, ponga tu corazón, aprovecha este sábado y haga una revolución, pero por favor, no te olvides, deja tu ella.